nadie ha respetado a gustavo petro el único que incluso ha pasado las barreras del irrespeto ha sido el presidente él no ha sido capaz de condenar el ataque terrorista de jamás contra israel ni siquiera fue capaz de pronunciarse ante el asesinato bárbaro de dos colombianos que asistían a un concierto y que fueron fumigados por los terroristas mientras estaban indefenso el que ha respetado la inteligencia y la moral que exige ser el jefe del estado colombiano es petro el que se fue en contra de los judíos y las víctimas del holocausto el que sin dolor y vergüenza lleva ocho días comparándolos con los nazis y hitler el monstruo el que se ha portado como un deleznable antisemita el que se puso del lado de los terroristas al estilo del eje del mal de rusia e irán el que puso a colombia en riesgo el que ha manejado la diplomacia como loco desde su ex a punta de trinos venenosos e irresponsables el que debe respetar es el presidente gustavo petro a su país a los colombianos a las víctimas y no a los terroristas y por supuesto debería respetar el cargo que ocupa como cabeza del estado colombiano no lo eligieron para que mandara en su finca